El elegante, famoso caballo de Andrés Avelino Cáceres —¿Pasó Cáceres por aquí? —preguntó a un indio, el oficial chileno, que estaba al mando de treinta jinetes. —No sé nada, papay —respondió el indio muy asustado. —No me ocultes nada, cholo. Mataré a tu familia si no me dices la verdad —amenazó el oficial chileno. Hace media hora, el taita Cáceres pasó por aquí, jefecito. El indio habló con temor. —A todo galope —arengó el oficial. Qué equivocado estaba el oficial chileno. Cáceres, al ver la cercanía de la caballería enemiga que le pisaba los talones, se agarró fuertemente de la brida de su caballo salvador, el elegante, y prosiguió su marcha rumbo al centro del país. En Tarma, al apreciar que la noble bestia estaba bastante despeada y apenas podía caminar, lo cambió con otro caballo, con mucha pena, no sin antes despedirse como él mismo lo dijo años después. —A Dios elegante —le grité del zaguán, y el caballo alzando la orgullosa cerviz— dio un fuerte relincho como respondiéndome. Dice Luis Pazoldán, el elegante era de color ají seco rojizo. Comodatir maduro, infatigable y valiente, reemplazó al cepita noble bruto que sirvió a Cáceres en toda la campaña del sur. Fue hallado como caído del cielo entre los animales requisados en la comarca jaugina, al tiempo en que resucitaba el ejército regular en la sierra central. Cáceres lo eligió desde el primer momento y lo llamó el elegante, dada su alzada e imponente prestancia. Al dejarlo en tarma, retornando del holocausto de Guamachuco, donde gracias a la agilidad y fuerza de este animal debió su salvación, dejando muy atrás a sus perseguidores. La familia Santa María, encargada de su cuidado, lo trasladó después de la guerra al profundo Barbadío, cerca de Vitarte, donde fue considerado una reliquia. Doce años después, en 1895, el coronel alemán Carlos Pauli, protegido de Cáceres I y mercenario de Pírola después, confesaba que, por la hermosa estampa del animal, merecía el nombre que le habían puesto. Sin embargo, después refiere al comandante Guerrero, por su orden y en su presencia, es que se sacrificó al animal. Para congraciarse con su nuevo patrón. De ahí que el propio Cáceres manifestó que, no sólo me traicionó, sino que también me robó mi caballo y lo mató. Fue el cónsul del Perú en Berlín, quien denunció en 1909, ante las autoridades alemanas, la deshonrosa infamia de Pauli. Indigna de un militar alemán, sometido a un severo juicio bajo el cargo de felonía y deshonra del uniforme, se le encontró culpable y se leyó de baje, infamemente, borrándose del escalafón militar alemán. Luis Mantía Luhmann, Trujillo, Perú